Oye, pues salud, Francisque Pues, ¿sabe qué? No les hemos dado la bienvenida Llevamos años aquí tú y yo ¿Cómo estás, señora bonita? Señor horrendo Volvimos, regresamos Y para quedarnos, ¿o no? Sí, yo ya aquí me voy a quedar Yo también Un buen rando Sí, ¿por qué no? Porque sí está difícil con esta panzanocha Andar caminando para todos lados Dices, no, hombre Te digo que es nueva O sea, como que como un grano Me salió así como un grano Ya tengo panzanocha Así me desperté un día Y ya tenía panzanocha Ajá, fuerte Te lo trajeron los reyes Me salió el niño La rosca Crece en el alma Eh, no Qué feo, ¿no? Ay, no, Francisque ¿Eres de esos? ¿Que crees que te mueres sin cucaracha? No, pero está padre O sea Bueno, tiene su lado bueno Que pues Pues sí, es verdad Sí, o sea No, no sé Como que lo que me convenció Fue la idea Que ni siquiera fue Que me convenciera Más bien Se me fueron cayendo cosas Así es el mundo Y esto es así porque así En tu casa había esta estampita En nuestro hogar somos católicos Muy cabrón, sí O sea, eres muy Vienes de familia muy católica Sí, yo creo que mis papás Ya no tanto Pero sí Sí O sea, te bautizaron Sí, por supuesto Fui a escuela de monjas Unos buenos, ¿qué? ¿Diez añitos? Por ahí O sea, de tus De tus tres a tus diez Sí, mis años O sea, de tus tres De mis diez a mis tres Imagínate De tus diez A tus diez Ya me invocé Entré Y luego ya cargé en pañales Y ya no entiendes nada De lo que te enseñaron Empezabas ahí con Qué español Qué historia Y luego ya te gradúas Cuando ¿Pero para qué me enseñaron todo eso? Cuando aprendes a hacer pipí Ahí es cuando te dan tu título Mejor enseñes A limpiarse el culo, hombre Ahí es cuando ya te dan el título Cuando yo cagas en la taza No, al contrario Bueno Sí, sí, sí O sea, y de monjas Que solo se dedicaban a Te callan bien las monjitas A todo dar O decías Pinche monja culera La neta Como que la monja tiene Así como Eres una culera monja Tiene una escuela de No monjas Que yo creo que está peor De consagradas ¿En qué consiste ser consagradas? Es que las consagradas Ni siquiera existen En el mundo de la iglesia Las inventó el padre Maciel Entonces imagínate que No mames Literalmente Él las inventó O sea, él inventó ese camino ¿Qué? Entonces, pues sí Imagínate Es como que Qué trip Qué trip O sea, porque Entonces es gente que literalmente Ah, no, platicaban Yo te conté que me fui de monja un año ¿Te fuiste de monja un año? ¿Un año? Un año Un año es mucho Es muchísimo O sea, no de monja Pero como de voluntaria De Y vivía en una casa de consagradas Y tenía que usar falda y medias Tenías que usar falda y media Y era, y era, este Y la media Este No, más larga Ponte falda y media No, es que O dos faldas ya de una vez Entonces traían la falda Y aquí un cachito Todavía media falda Estás caminábamos así Así de católico Era súper incómodo Por eso me fui Por la falda Falda y media Por la falda y media Es que todavía Lavar la falda, bueno Pero falda y media Sí, no manches Oye Ah, bueno, estuve ahí Y era horrible Un saludo a ellas Guau ¿En qué año de tu vida Fuiste aspirante a la consagración? Eso es lo más asombroso A los 18, a los 19 No, no fui aspirante O sea, pero ¿Qué fue lo que te ¿Por qué estabas ahí? Mira, estoy en una escuela Muy católica toda mi vida Y era Siempre fui un nano O sea, esta persona Pero me iba a confesar Ah, guau No, pues qué trucazo No, yo salí entera Ya me perdonaron Sí, sí Ya salías con tu vida Vámonos al fishers Del confesionario Ya queda el fishers Gracias, padre Yo creo que un caldito De camarón sorrona Sí, sí O sea, el confesionario Ya tenía estribo, ¿no? Y que llegaban ¿Qué onda, güey? No, que le cuento Una barrita Con un tinto ¿Qué onda, güey? Este, ah, bueno Ese tipo de persona era Entonces como que Mi mente de esa época Era como Pues voy a ayudar un año Ajá Pero pues bien coco guachada Rezaba todo el día Tenía que rezar un rosario diario ¿Un rosario diario? Son 50 aves, María ¿Sabes lo que es eso? Más o menos cuánto tiempo te ¿Sabes cuántas chaquetas son eso? No, pero es broma A lo mejor depende también ya Depende del tiempo Sí, claro Pero son 50 Muchos factores 50 O sea, ¿cuánto durará un rosario ¿Media hora? No sé Bueno, yo lo recuerdo De muy niño O sea, era como Se va a rezar el rosario Vamos a tener No, no, no Pon atención Porque Porque se va a rezar el rosario Tal día a tal hora Porque viene otra de María ¿Ya escuchaste bien? ¿Ya escuchaste bien? Y va con misterios Yo, ay, ¿qué será eso? ¿Qué misterio? Sí, güey No, de la verga Y me arrepiento muchísimo Bueno, no me arrepiento Porque siento que tal vez Estaba ya anexada O en la cárcel Pero como que ese año Me hizo no ser tan nano Sí, bueno Como que lo postergué A fin de cuentas Es disciplina, ¿no? Sí Me levantaba a diario A las 6 de la mañana Oh, guau ¿Te acuerdas todavía De tu rutina de monja? 100%, me levantaba A las 6 de la mañana A ver Pero platícanos Esta Esta Enternezadora historia Ahora sí Un día en la vida de Isabel Fernández Monjiza Monjiza Yo llegaba, me levantaba Rezaba, daba gracias Te despertabas Tienes que hacer una oración La cual yo nunca hacía ¿Te acuerdas de qué oración? Era el Padre Maciel también Una inventada por el Padre Mis mismo Maciel O sea, completamente propaganda Ah, los domingos Era una O sea, bueno, te voy a contar el día Me metí a bañar Iba a misa Diario Pero en la casa Había una capilla Entonces el Padre llegaba Y daba ahí la misa Después hacías una oración De él Que él inventó Ajá, ajá Que no me acuerdo Oración del Padre Maciel Literal Oh, shit Y luego te ibas a desayunar En silencio No podías platicar Sí, no, güey Y mientras Ay, no, está espantoso, güey Qué trip Y mientras que desayunabas Te leían artículos de él El Padre Maciel No mames O sea, era completamente Ya se va la nave espacial Y una vez me pasó algo horrible Porque tenía que yo ir a convencer a gente De que quería el Padre Maciel Y, pero, pero tú en tu Yo no, yo sí preguntaba Yo era como, ok O sea, pues el que está buena onda Hacer cosas buenas Pero me valía verga El Padre Maciel O sea, no era como Que el Padre Maciel Sí, o sea, el, el, el El grueso de la actividad Era ayudar Tú estabas ayudando Ajá, pero sí Era como, qué onda Y también estaba coco guayada Porque más listita dices ¿Qué son estas zorras cosas? Ajá Pero ahí, o sea Sí decía como Preguntaba cosas Y era como ¿Cómo te atreves A cuestionar La dignidad del Padre Maciel? Oh, shit Y sí te regañaban Y una vez Una consagrada me dijo Ay, ponme un video Que encontré en YouTube Obviamente yo Que soy una anciana de YouTube ¿Cómo escribe? Ah, con higiene No, le puse el Padre Maciel Y salió un video Que era como un güey Haciéndole una canción horrible Como Tú nos desgraciaste Padre Maciel Y la consagrada ¡Quita eso! ¡Quita eso! Y yo, ay, no, mamis No, mamis No sé por qué salió Esto consagrada Pero la canción ¿Usted me dijo que buscar? Ajá, güey Una canción horrenda Así de Tú me desgraciaste Así de Estoy segura Que la podemos encontrar Espanto No, pero oye Digo, no hay que ponerla Pero la puede buscar Como tú me desgraciaste Sí, bueno, no sabemos Qué clase de catarsis sea, ¿no? Entonces de ahí La consagrada Todo el camino Estamos en un saludo Todo el camino llorando ¡Qué fuerte! Como hay gente Que se atreve a hacer eso Y así como Ay, no mames Ya cállate, güey O sea, pero negación Completamente de De esa gente Que se le metió el diablo Sí, porque Porque la otra opción Sería enfrentar Que ya ¿Cuánto tiempo Ya le invertí a esta mamada? Es decir Llevo 100 años aquí adentro Soy virgen Y tengo 49 años Oh, shit Estoy casada con Jesús ¿Qué onda? Pues mejor no ves el video Claro, claro Y ya la traumé para siempre Sí, que además Pues habrá que ver Los valores de producción del video No, hombre Unas escenas Unas tomas No, hombre Qué terrible Sí, terrible Y entonces Estuviste ahí un año Estuve ahí Ahí de Bicharop Este año concluyó Por tu decisión De ya no estar ahí Ah, sí, solo fue un año O sea, yo dije Me voy a ir un año Me fui un año Aparte si te vas a un cursillo Así se llama Que es en Michoacán Donde es la casa del padre Basiel Y que es en Cotija Pero es una casa Buen queso ahí No, hombre Ajá Este, bueno Entonces Ahí en una casona Y tú estás ahí 30 días Y tú no sabes a dónde te van a ir Te van a morir No, mames Qué triste Te pueden mandar desde a Cuernavaca A Michoacán Te quedas ahí en Cotija O a Alemania Así a Australia A todo el mundo En todo el mundo No, mames Cotija, Cotija, Cotija Creo que me tengo que Amo el queso Y los niños No Es broma otra vez Este, no Esta vez no fue broma Esta vez lo dije Completamente en serio Cotija y los niños La verdad Y ahí va y quírate Además Es broma O sea Todo lo que llevas diciendo Claro Vuelves a tener que decir Desde tu más tierna infancia Oiga Ya se la creyó, ¿verdad? Usted ya se la creyó Ya Denunciándome Este no No se la crean Ah, y de ahí ya te mandan Entonces estás ahí Algún padre Que también es ahí como Oye A lo mejor te toca Alemania Claro Ahí me tocó Brasil Wow Pero qué horror Porque pues está encerrado En una casa O sea, el carnaval Sí, o sea, qué tal que te llevan Carnaval y fue retiro de silencio De tres días Por las almas que estaban pecando El carnaval Qué tal que te dan Tres vueltas a la manzana Te sacan así Ya llegamos a Brasil Esto increíble En vez de a tu cuarto Con la capuchita Tal vez no que estuve en Brasil Tal vez no Antes que me subieron Un avión Y eran los Unas monjas moviendo la silla Acabas de aterrizar No veas, no veas No, no, no Y echaste todo Y puse una bodega Y yo Brasil huele rarísimo Yo recuerdo Del olor de Brasil Como aceite A fierro Como aurines Isabel Alrededor de los años 2000 Existía un programa En la televisión nacional Llamado Gente con chispa ¿Cuál es tu relación? Aquí la gente lo va a escuchar Por favor, dime que sí Ojalá que sí Estamos en esos años De tecnología Que lo pueden Ojalá que no No se emprenda Un litigio Entonces vamos a hacerlo Porque, pues ni modo Que te rompamos el corazón Hay que cumplirte un sueño Poniendo ese audio Gente con chispa Y así a nadie Va a saber que estamos ¿Cuál es tu relación personal Con ese contenido? Mira, Alan Thatcher Este, creo que era los sábados Como a las 8 de la noche Si mal no recuerdo Era un programa En el que te hacía probar Cosas asquerosas Te tapaban los ojinskis Bueno, a ti no O sea Ah, no A grandes luminarias A grandes channels A gente de la farándula Acá Exacto Es como, ah, estuve en gente con chispa No, en New York Tocando hígado de pollo Ay, con sus uñones Waltz Era otro México Otro México padrísimo No digas No me digas que no Órale Acuérdate Acuérdate Cuando yo era joven El mundo era perfecto Es que güero Imagínate que ahorita Recreamos un Ah, bueno Les voy a platicar Entonces, ¿qué te pasaba Con gente con chispa? Me encantaba Me encantaba Y se me hacía divertidísimo Y yo decía Güey, no mames Este channel Pues es la cosa más verga Que hay Qué diversión Jugar a eso Claro, claro Y como que los domingos Los sábados Cuando tienes una cierta edad No sé si te pasó Tiene una cierta peculiaridad De vacío Sí El sábado Como a las 12 Y que de repente ponían Este Veías la tele Y así como unos programas Ya como Esto está vacío No, y también se está acabando El fin de semana Este oasis Ah, como un día chiquilinskis De solacio De esparcimiento En la vida Y gente con chispa Pues efectivamente Me es channel O sea, era tu trip Así No me Este es mi roca Este es mi roca El mundo vale verga Pero aquí estoy Agarrándome Aferrándome A Alan Thatcher Porque Este sábado Sé Sé que hay una constante Que es que Cada sábado Voy a ver El delicioso rostro De Alan Thatcher Sí En gente con chispa Con gente famosa Claro Y entonces Era padrísimo Y me encantó Y una de navidad Que te platicaba En navidad En navidad Como que La familia de mi papá Es muy aburrida Perdón papá Pero la neta sí Ojalá que no lo escuche Porque si lo quiero contar Ajá Pero te pasaste Mi papá si me diría eso Te pasaste Tampoco Isabel Pero sí Es de hueva La familia de mi papá Somos muy poquitos Nada personal Quiero mucho a todos No le deseo el mal a nadie No y es Muchas veces El carácter de cada quien ¿No? Sí No Para todos Si tú te llevo A la familia de mi papá Dijas Tienes razón Que hueva Yo creo que sí Son muy tranquilitos No el contexto Habría que conocer el contexto Bueno Momentos 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 Hay momentos Buenos Pero también que después Te vas a platicar con tus hermanos No manches Pero entonces tú estabas en este trip Y me tocaba con la familia de mi papá Y dije bueno pues yo le voy a poner emoción Y me fui Le dije mamá llámame al mercado Quiero jugar con todos mis tíos Y mis primos Gente con chispas Y me fui al mercado Así como señorita Un kilo de hígado Ya sabes Ah para O sea esto ya era una producción Ajá Yo según yo Pero me salió pésimo Obviamente Y aparte llegué a mi casa Y me llamé ¿Dónde vamos a poner esto? Ya sabes Como por unos platillos ahí Y ya mis tíos dos segundos Súper aburridos de que No es esto No Duró tres segundos la actividad Y dije puta que hueva Hice todo Hasta Gente con chispas Y me batearon Isabel Fernández Vamos a hacer realidad Un sueño De tu infancia Y vamos a jugar esto ¿Qué se llama? Gente con chispas No No se llama así No se llama así Y quedamos que no se llama así ¿Cómo se llama esta sección? Bienvenidos a su nueva sección Que vamos a probar Y le pusimos A probar Wow Y ya estamos aquí Del otro lado del estudio Este estudio incluso Tiene varios lados Claro Estamos en el otro Del barrio Tenemos este Y en los sillones Pero eso ya es barrio Si ya son barrios Es más de uno Vamos A continuación Tenemos aquí Algunos productos No conocemos Ni tú ni yo El interior De esta canasta Y vamos A tratar De adivinar A través Del sentido Del gusto De que se trata Entonces ¿Nos vamos a tapar los ojos? Claro que sí Ok Voy a apagar mi cigarro Qué televisivo Apagar el cigarro Claro Aquí estamos Aquí donde En tu casa En tu sala Perra Relaja el channel Ok Vámonos Y vamos a probar Cositas De dónde se trata La sección En efecto Bienvenidos a A probar Gallos ¿Quién empieza? ¿Quién querías ser tú En Gente con Chispa? Alan Thatcher Alan Thatcher Bueno por favor Déjate llevar por la musa Deja que el espíritu De Alan Thatcher Te posea Y vamos a enlazarnos Directamente con nuestro querido Alan Thatcher Al año 2003 Por ahí más o menos A esto que se llama A probar ¿Estás listo? ¿Lista? ¿Liste? Eh Me encuentro listo Estoy Estoy Digo Porque sé que no me estás viendo Estoy bebiendo un poco de agua En anticipación De lo que sea que vamos A Probar Exactamente Canastinsky Sacamos platinsky Y listos Gallos Claro que sí 3, 2, 1 Acción ¿Qué está haciendo Isabel Faraday? Yo estoy sacando el platito Y siento un cenicero Ah Aquí siento un letrero Que supongo que tienes que ver tú Señora bonita Señora Claro que sí Y ahora ¿Con D2? Ah Ok Vamos a probar No 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 es de comida No es comida Ah Dijeron que es de oler Es de oler Sujetamos Y olemos Ok Si huele a mí Tómelo chingo ¿Qué es? Ay no Huele de salado ¿Tú ya estás oliendo? Eh sí ¿Qué quieres hacer? ¿A qué te huele? La textura ¿Puedo tocar? Sí ¿Estás tocando? Este Sí Ay no Como chungos amoranos Pero no ¿Por qué no? Guau ¿Qué crees que sea? Sí Sí Siendo que sea tú No te va a hacer daño No te va a hacer daño Ok Tú ve Tú ve Lo vas a probar Octavo regalo Si tú lo pruebes O sea no sabes qué es No tú ya sabes qué es No yo no sé qué es ¿Tú sabes qué es? ¿A tú? Ah De 8 pesos Pero tú no Eh puede ser A ver O algo enlatado Ándale ¿De qué categoría estamos hablando? Bolsita Bolsita Cereal mojado Wow Porque usted lo pidió Ahora en bolsita Cereal mojado Cansado de masticar Estás cambiando de dientes Cereal mojado Yo me voy a adelantar Ah intercambio el producto Wow Para que también sienta Sí es atún Ok Te voy a pasar El producto que tengo yo No Ahí No No Lo estoy haciendo todo Lo siento que es algo que molieron O sea es un producto que existe Ustedes nos hicieron Como galleta O así Oh shit Carne seca mojada Es que luego la carne seca Luego la carne seca se viene muy seca Carajo güey ¿Qué pasó? Me querías a pasar ese sabor Y se me cayó mi cubi Oh lo siento Perdón producción Ya sé que escándalo Que tipa Que tipa O sea pero se Se virtió toda Sé que es una falta de respeto Para ustedes A ver quiero saber Que Wow Los dos productos Están en la misma categoría Sí No Es que Es comida No es comida de humanos Wow Mira y ahora Lo voy a comer a sabiendo No güey También lo tengo aquí güey Comida para pez No No Es que en la casa tengo un atún Y le damos atún Porque es muy grande Esto come un perro Posiblemente No te creo que me dejaron comer No te creo que me hicieron que me dejaron comer Ya tiene la categoría Ya Para la que no Sí Es comida para perro Pero tú viste Yo no No vi O sea me la estoy comiendo Güey No puedes destaparlo No güey es que no puedo creer que sí Que sí es A ver permíteme Ya están en categoría Ahora tienen que ir por marca Si es comida de perro Ya O sea pero de programa 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 O sea si me dieron Comida de perro güey De programa Si ya sabes Ahí sí es atún con huevo Pero te dicen que es Sesos de vaca Yo preferiría esto Que atún con huevo No mames güey No atún con huevo rico De repente No mames güey A ver ya no Si me dieron Comida de perro güey Pero Pero que te pareció Que te pareció La experiencia A ver texturas Este Este es más duro Muy atún Muy atún El otro no lo probé Pero este lo siento Como esponjas De algo Estamos en comida de perro Esa es de la categoría Sí Tenemos que adivinar marcas Pedigree Sí Pedigree es la única que conozco Yo me voy a ir Qué asco que sacando Tengo de la muela Y es comida de perro Ya sabes Y yo Pero por qué Pedigree Es la lata de perro Güey Se mamaron Ojalá Pásenme los pubs Pásenme los pubs Y acá como un cevichito Como una cártara Exacto El famoso canapé Exacto Depende de cómo lo vendas Si esto lo vendes Como Por fin en bolsa Te digo algo 100% real Carne tártara No puedo aceptar Porque estamos drogados Estamos de cabrones Y felices Siempre me ha dado curiosidad ¿A qué sabe La comida de perro? Hoy lo descubrí No la croqueta Sino el Entonces tú dices Que la que sabe De tu lado es Pensé que sabía O sea Me voy a escuchar muy mal Pero pensé que sabía peor O sea Si un día foráneo No tienes que comer Ponle mayonesa A tu sobre pedigree Y la anda sobreviviendo Mucho limón No, el limón ya Oye Ya está carísimo Francisque Yo voy a decir Que esta es ¿Tú crees que esa De tu lado es pedigree? Bueno, sí Fíjate que no tengo comparación ¿Cuántas de las dos? No, pero ya no Tienes que decir A ver cuál es Yo creo que esto Si eso es pedigree Esto es dog chow O purina ¿Hay uno que es purina? ¿O no? Es Es lo mismo Ah, es lo mismo ¿Qué otro hay? A ver Dog chow Purina Pedigree Es que whisky Es de gato ¿Es mi favor de un whisky? ¿No se dieron de gato? Es que es Purina Dog chow Ah, ok Ya entendí nuestro propio programa No tenemos que decir Toda la purina Dog chow Yo me comí purina Es que está como en dos fases O sea Hay una carne Y luego alrededor Hay como un gravy ¿Tú lo probaste? Ya lo probaste Un poquito ¿Verdad que no sabe? O sea Sabe asqueroso Pero Podría ser atún O sea Como un gravy De la misma materia De alguna manera Todo sea por nuestra gente Es aquí Ay no Qué mamada Pero que me lo acabo Oiga Tendrán más El doblecito Unas tortillas No se descanche usted Enorme O sea De que no Espérate Espérate Mano Júrame que lo probaste No ¿Tú ya lo probaste? Yo sí No mames Que ya lo probaste Júramelo Guácala Lo cambiaste ¿Qué hiciste? Están mejores Es que ya que sé Qué es Guácala Pero si no seas atún Nerdes Diría bueno Vámonos En agua Con chicharros Bueno ya descubran ¿Cuál es la conclusión? Pedigree No, no, una opción Perdón Así Y Doc Chow Pedigree y Doc Chow Ok ¿Qué es Fran? Sigue siendo el mismo Híjole, perdón Sí Ok Este es No me gustó más Este es Doc Chow Ok Lo cual convertiría Eso en pedigree Es que no sé Cuál está señalando Ah, sí Pero bueno Ustedes nos dicen Señora bonita Señor Chanop ¿Ya nos quitamos? Ajá No mames Guau O sea Es que no es la primera vez Sí señalé así Sí Francamente No es la primera vez Arriba Pedigree No Doc Chow Está mejor Gracias